Así se besa, mira, así. No lo puedo creer. ¡Esto fue! Mario Banzini tiene cara de asco. Yo lo vi. Yo lo vi. ¡Fabroso! ¡Qué sabroso! ¿Pueden superar ese beso que hizo Mario Banzini con la guayabita? Ellos son exnovios. No hay amor ahorita en este momento. ¡Venga, hábalo ustedes! ¡No se ve, no se ve! ¡Ángel! ¡Echenle salvo! ¡Oiga, creo que es suficiente! ¡No se emocionen! ¡Venga, compañera! ¡Después del show de Banzini! ¡No, no, calma, calga! ¡Oiga! ¿Yo que estoy bien abierto? ¡Ya! ¡Cómo! ¡Espérate! ¡Ya no! ¡No te ventan eso! Oye, que nos pase una pareja. Que nos pase una pareja. Es que ya. ¿Ya? Bueno. No, es mitad y mitad. No estamos en la noche. Vamos a ver a nuestra siguiente pareja. ¿Ah, sí? Este lado. Adelante, garotelitos novios. A ver, dale. Garotelitos novios. ¡Ay! ¡Se les lava! ¡Ya! ¡Ya! ¡Calma! ¿Sabes una cosa? Definitivamente el beso, el peor de los tres fue el tuyo, Mario. ¿Qué te pasa? No, no. Hasta que. Ahora me falta uno más. Creo que antes de la pareja. Sí, dice. Me falta uno más. Giselle, ¿miguelito ven? No, no, no. ¿Giselle, Miguelito? Giselle. ¡Ay, no, no, no! ¡Venga! Nosotros no somos novios. ¿Vamos, amigos? ¡Nada! ¡Nada! ¡Beso! 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 ¿Cómo quieres que beses si es mi amiga? Pero eres profesional. Y vas a dar una clase de... Miguel no puede besar. Miguel no puede besar porque se va a enojar. Pero de los ojos verdes. Los de... ¡Ah! Oye, es cierto, Miguel tiene una relación. No puede andar besando aquí, Anaro. Claro, no se puede. Si usted quiere tener un hijo, hay que besarnos de esta manera. Señora, yo les...